Hola, mi nombre es José Alberto de la Cruz y el día de hoy mi presentación es en búsqueda de una exquisibilidad universal en las escuelas adventistas en Nuevo León. Yo creo que como estudiante a mí me han tocado tres bendiciones muy grandes. La número uno fue nacer en una familia que sus intenciones eran que fuera adventista el séptimo día. La número dos fue haber nacido aquí en la Universidad de Montemorelos. Y la número tres fue una de las que les voy a platicar. Cuando yo cumplí cinco años, como muchos otros millones de personas en el país, me tocó entrar al sistema de educación preescolar. Una de las ventajas que yo tengo es que, como mis papás eran empleados aquí en la Universidad de Montemorelos, yo tuve la oportunidad de entrar en una escuela privada. Y esta escuela se llama el Instituto Soledad de los Reyes. Y ahí fue cuando tuve mi primer contacto con una persona con discapacidad. A esta persona, que su nombre se llama Alan, yo lo conocí cuando él todavía caminaba. Esta persona todavía caminaba, todavía podía correr incluso. Y a lo largo del tiempo yo me fui dando cuenta como él poco a poco fue perdiendo su capacidad motriz. Y en cuarto de primaria a mí me tocó verlo, solamente podía mover lo que son las manos y podía girar un poco su cabeza. Me gustaría enseñarles este gráfico que me tocó realizar para la clase, donde nosotros vemos una persona en silla de ruedas. Y yo quise explicar que lo que para nosotros es solamente un pequeño escalón, para estas personas que tienen silla de ruedas, que no pueden ver, que a veces no pueden, andan en muletas, es todo un mundo de posibilidades, es una dificultad muy grande. Como para nosotros sería cruzar una carretera en pleno Monterrey, en hora pico, para ellos es este pequeño escalón. Nosotros muchas veces en el siglo XXI hablamos acerca de lo que es la igualdad de género. Hablamos mucho de que las mujeres y los hombres tenemos que ser iguales. Y sí, yo estoy muy en concuerdo con eso. Pero yo preferiría que es mejor la igualdad en cuanto a la accesibilidad universal. Y esto es lo que trata todo mi tema de investigación. Es acerca de cómo nosotros podemos hacer una inclusión. Y esta palabra es clave en investigación, una inclusión y una aceptación total de este tipo de personas. No que diseñemos para ellos solamente, sino que sea una respuesta del diseño para todos. Que tanto para nosotros, que no tenemos ninguna discapacidad, como las personas que tienen discapacidad, les sea funcional el diseño que hagamos. En esta parte, nosotros estamos viendo que a nivel mundial, la ONU en el 2015 sacó que somos aproximadamente entre 7.300 millones de personas en el mundo. Y del 100%, el 8.4% de la población total sufre una discapacidad. Si lo vemos de otra manera, de cada 7 personas, una tiene una discapacidad. Yo creo que es un rango muy alto y no estamos dándole el énfasis que requiere a este tipo de personas. De este rango que estamos viendo de 7 personas, de todas las personas discapacitadas, discapacitadas, el 24.8% que tienen discapacidad, que son mayores a 15 años, saben leer y escribir en México. Estos datos en México son sacados de INEGI del 2015. Solamente el 24.8% de las personas sabe leer y escribir. O sea, nos estamos refiriendo que solamente hay muy pocas personas que asisten a la escuela o que toman el famoso homeschool. Tenemos muy pocas en relación a todas las personas que hay. Que estamos viendo en el gráfico anterior que son un poquito más de medio millón de personas. Perdón, más de 613 millones de personas en el mundo. También nos damos cuenta de que este pequeño 24% de personas que asisten, solamente el 45% de ellas asiste regularmente a escuelas. Es por eso que nosotros vemos en escuelas públicas, especialmente, grupos de 40 o grupos de 50 personas. Pero es muy raro que veamos una persona con discapacidad en uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque nosotros como arquitectos, nosotros como planeadores, o incluso las gentes que nos toca hacer este tipo de edificios, no vemos por esta cantidad de personas. Porque muchas veces pensamos que es la minoría. Y sí, es una minoría. Pero nos estamos dando cuenta que de 7 jóvenes, uno tiene estos problemas. Después de aquí nos enfocamos en el 100%, que son los casi más de 600 millones de personas. Solamente de esta cantidad, el 7% de ellos se mueve solo con poca dificultad. O sea, que tal vez puedo usar muletas, que es un poco más fácil para él desarrollarse y moverse. El 81% de estas personas se mueve con mucha dificultad. O sea, que necesitan ser asistidos por otra persona. Y el 12% no se mueve para nada por sí solo. O sea, que está tirado en cama todo el día. Y es aquí donde yo vengo a aterrizar esto al Instituto Soledad C. de los Reyes. Es una escuela que cubre las áreas de educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. Yo personalmente asistí a esta escuela durante los tres grados. Entonces, yo estuve muy relacionado con esta investigación. Especialmente porque a mí me tocó estar en esos pasillos. A mí me tocó estar en esos salones. Y especialmente a mí me tocó estar asistiendo, porque era el niño siempre más grande, a una persona que tenía esta discapacidad. Y me tocaba ayudarlo a desarrollarse en estos ejemplos. Y por eso me gustó mucho mi investigación. Nos damos cuenta, por ejemplo, aquí. En esta imagen nos estamos dando cuenta que tenemos de entrada un problema. Estos son los cubículos de los maestros. Y nos damos cuenta que de la cancha hacia los cubículos hay un escalón. Y de la escalón al salón hay otro escalón. Entonces, imagínense un niño en muletas, un niño con silla de ruedas. Entonces, vemos que es un problema. Tal vez para nosotros es muy chico, porque nada más doy un paso y ya estoy del otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos silla de ruedas? ¿Qué pasa si un niño viene asistiéndose solo en silla de ruedas? Es más complicado para él. Después de ahí, pasamos a esta área. Esta área es la área de dirección y subdirección. ¿Qué pasa si un niño quiere hablar con su directora? Nos volvemos a topar el mismo problema. Tenemos que cruzar. Para lo que nosotros es un escalón, para estas personas es un muro. Yo estuve hablando con el papá de este niño y le pedí que él me diera su opinión de cómo estaban nuestras escuelas. Y él me dijo esta frase, para lo que tiene es un escalón, para mi hijo es un muro. O sea, es una limitante que no podemos seguir cruzando. Después de aquí nos damos cuenta en nuestro comedor tenemos la misma circunstancia. Y, gracias por su atención, me gustaría enfocarme un poco a esto, ya que esta parte solamente es la primera parte de la investigación. El próximo año nosotros, la intención es hacer un desarrollo más profundo de toda esta problemática que vimos este año. Y también nos gustaría hacer propuestas para que nuestras instituciones, no solamente dentistas, sino también las del sistema público, puedan ver que no nada más es un problema de dos o tres personas, sino es un problema que nos concierne a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.